El Museo de la Ciencia de Valladolid fue inaugurado en el año 2003 y fue consecuencia de una iniciativa municipal. Entre la oferta inicial del museo se encuentra el Planetario, que ha sido siempre una de las ofertas preferidas por el público. Después de 12 años de funcionamiento, el Planetario, con un uso intensivo, necesitaba una renovación y en febrero de 2015 se han instalado nuevos proyectores y también un nuevo sistema, utilizando en esta ocasión una configuración 5 más 1, es decir, 5 proyectores perimetrales más 1 cenital, basados en tecnología LED. Las ventajas que tienen estos proyectores de LEDs es su gran estabilidad, su durabilidad y un ahorro energético importante, de más del 30% respecto a los proyectores de lámparas convencionales. Con todo ello, el resultado es magnífico, tanto en los programas en directo de visualización del cielo nocturno como en la proyección de películas. Hemos estrenado con un programa llamado El Sueño de Volar, presente del Centro Copérnico de Varsovia, muy espectacular, multipremiado, que está siendo muy bien aceptado por el público. Antes tenían una instalación barco también con proyectores CRT, eran 6, y la idea era quedarse con la misma instalación, con los mismos agujeros y reutilizarlos, para evitar reestructuración de edificio. Con el equipo de barco estamos colaborando desde muchos años, y en este proyecto en particular tuvimos una muy buena relación con el cliente, gracias al equipo de barco, porque vinieron, hicieron unas demostraciones con proyectores, lo que es importante, creo, en el momento de seleccionar una tecnología, poder verlo en la cúpula, cómo queda, y es lo que se hizo. Se demostró varios proyectores y así el cliente pudo hacer su selección. Gracias. 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 Gracias.